El Papa Francisco nombró cardenal a Monseñor Alberto Suárez Indar, sobispo de Morelia y muy querido por la Grey Católica. Los morelianos se mostraron contentos tras reconocer el nombramiento. Estaba muy preparado, el de aquí se fue a estudiar a Roma, de aquí lo mandó la Arquidiosa de Morelia, o sea que él es un hombre que estudió ahí la teología y parte de la filosofía. Ya era tiempo de el señor Inda subir a otro puesto ahí, y tengo entendido que ya nombran a otro por parte del Papa Francisco, eso es magnífico, aquí para los morelianos y para la ley católica. Los feligreses subrayaron que ya hacía falta un cardenal en Michoacán, ya que desde hace mucho que el Estado no contaba con uno. Es una cosa, es una honra para nosotros como feligreses de aquí, es un privilegio. El Papa Francisco nombró cardenales junto al arzobispo Suárez Inda a los arzobispos de Panamá y Uruguay. Con información de Héctor Moreno, Informa, Cuasar TV.